¿Cómo están maestros y maestras? Bienvenidos a un nuevo vlog. Este es el número 38. 38 vlogs, 38 semanas, 38 diferentes intervenciones desde muchos lados del continente americano. En esta ocasión nos vamos a llevar por Chicago nuevamente. En menos de año y medio hemos venido tres veces a esta ciudad. Muy contentos de que así sea. También nos vamos a llevar por Milwaukee en el estado de Wisconsin. Y también a Indianapolis en Indiana. Pero también les vamos a traer nuestra gustada sección semanal detrás de cámaras de La Apuesta. ¿Listos? ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quieres nada nadita conmigo, me dices que soy un mañoso, malvado, tramposo, vulgar y atrevido, me dices que solo con boda podré remediar esto, vence inaudita. Solo porque en la lunada yo estando amorosa y todo bien borrachita, me pediste apasionada que yo te besara todita, todita. Y la verdad que te enoja mi amor no me lo explico, si algo esa noche pasó todo fue con tu permisito. ¿Por qué me exiges todita mi amor si no hay delito? Aquella noche te di mi querer. No más tantito te besé, no más tantito te mordí, no más tantito yo te amé, no más tantito, no más tantito mi amor. No más tantito te abrace, no más tantito te destruí, no más tantito. Yo te amé, nomás tantito, nomás tantito mi amor, nomás tantito. Mándale mi vida, nomás tantito. Super show aquí hoy, está divertísimo. Me subí a cantar con la banda después, ya que se acabó todo. Padrísimos tú. Yo no me quería ir, pero ya nos tenemos que ir. Muy bien, vamos al hotel a descansar. Mañana vamos a... Chicago. Ya no vamos a darle aguentecito por Indiana. Nada más vamos allá, despertamos, ir a comer, algo así, levecito, agarramos malte a Chicago. No acabo de entender en dónde estamos. esta es la maravillosa Miracle Mile que le dicen aquí ya la vez pasada por Chicago se las habíamos mostrado pero más para allá esta calle tiene tiendas, restaurantes mucho tráfico mucha gente, como pueden verlo pero vengo disfrazado públicamente te estoy diciendo Eric Nieto que en la calle no se graba ese micrófono, ¿están entendiendo algo? pues estamos aquí en un restaurante mexicano Nouveau que se llama Mexique en Chicago ustedes se preguntarán por qué vamos tan lejos a comer un restaurante mexicano si estamos en México todo el tiempo pues porque nos da mucho orgullo que hay este tipo de restaurantes en ciudades tan importantes culinariamente hablando como Chicago este es un restaurante mexicano sí con influencia mexicana pero también afrancesal entonces vamos a ver qué tal está yo les digo ahorita si vale la pena que vengan tan lejos a comer a Mexique entonces venir aquí es un trato grande puedo decir en inglés es un big deal no diré cuántos gustan existir qué rico gracias hasta ahorita lo que hemos probado han sido pescadillas y cuando vengan aquí las tienen que probar o sea haz de cuenta que están en el rancho comiendo de la señora que acaba de tortear las tortillas y está delicioso este está fuera de serie y estos mexillones están súper fuera de serie o sea que hasta ahorita vamos del 1 al 10 vamos en un perfecto 10 ok hasta ahorita porque puede subir acuérdense del de Yucatán de 1 al 10 puede ser 15 ¿no? entonces hasta ahorita vamos en 10 vamos a ver qué sigue con el plato fuerte los platos fuertes resultaron maravillosos y puedo decirles que Mexique es un lugar que vale la pena definitivamente para una de las noches en Chicago recomendable 100% y siguió y siguió en 10 le ponemos un perfecto 10 a este establecimiento de mexicanos trabajando solamente mexicanos ya varios paisanos y se lo recomiendo y se lo recomiendo repito ampliamente Mexique en Chicago y se lo recomiendo y se lo recomiendo ya lo vi wow mira o sea no manches esto el que es fan de verdad que barbaridad en Chicago me voy a encontrar este disco imagínate nada más como te llamas dile a los del blog para Lucy Lucy ok déjame baby tomame la foto amor al Fuerte ¿cómo estás de la foto? sí ¿sabieres? eso ¡Suscríbete al canal! Aquí saliendo del planetario Adler de Chicago y confirmo que los museos y los establecimientos como este son cosas del pasado, están aburridísimos, súper aburridos, súper, porque tener que venir aquí cuando en línea puedes ver cosas más avanzadas, más perras, más entretenidas, más chido, y ya igual y para tocar y para ver las cosas, pero o los museos se modernizan o a los chavitos les dan más crédito, porque la verdad ya no se conforman con ver ahí cositas de plástico, copias de tarugadas. Bueno, de verdad el planetario lo que acabamos de ver ahorita de las constelaciones, me sirvió porque me eché una buena dormidita, ¿verdad?, de unos 20 minutos, pero se ve súper mal, ya, o sea, el planetario del año de la mamaca chimba, ¿qué onda maestros de Adler Planetarium de Chicago? Voy a decir la versión buena onda, a ver, por ejemplo aquí había una nave no sé qué, espacial, bla bla bla, eso está padrísimo ver y todos los botones y todo, nada más estaba padre, pero después... Está muy bonito el lugar, o sea, el lugar está hermoso, pero todo está muy bonito para tomarse fotos, no tanto para ir al museo, aparte está muy caro, o sea, si estuviera gratis y todo estuviera bien, porque pues no está de tan buena calidad. Hashtag no nos gustó. Hashtag no nos gustó. Ya. Vámonos. Véjala, hermano, no se sienta software. Está mucho frío. Tomas una foto, mía, sí, solito aquí. Tomas una foto, mía, sí, solito aquí. Tomas una foto, mía, sí, solito, mía, sí, solito aquí. Tomas una foto, mía, sí, solito aquí. para Halloween, puro cantante de música mexicana fallecido, con todo respeto, por supuesto, mi padre estaría también presente, pero imagínense ustedes que entren a una cantina, donde de repente están echando el dominó acá, Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, y Antonio Aguilar, que se oía la música, y luego Rocio Durcal está caminando de repente, llevando así como en el viejo oeste, y yo decía que no, pues ya todo el mundo se murió de esa época, entonces habría hasta cola para entrar a ese bar de los famosos, pero no de los turistas, de los mismos muertos, qué cosa, esto todo es con una moraleja, jóvenes, se acerca el día de los muertos, ¿verdad? Hay que gozar la vida, porque la impermanencia es lo único seguro que hay en esta vida, o sea la muerte, es lo único que hay seguro, lo único seguro, a lo mejor te va a pelar una chava, o a lo mejor no, a lo mejor vas a ser rico, a lo mejor no, a lo mejor te va a dar cáncer, a lo mejor no, a lo mejor vas a ser feliz, a lo mejor no, te vas a morir segurito, segurito, todos los que me están viendo, rest in peace, tarde o temprano, rip, rip, a nadie sabe cuándo, esa es la lotería de la vida, nadie sabe cuándo, puede ser ahorita, puede ser terminando esto que le estoy diciendo, o quién sabe cuándo, yo les voy a decir algo, si la vida me permite alguna vez, voy a fingir mi muerte, desde ahorita se los digo, si me muero así rápidamente y raro, así que digan a este güey que le pasó, estoy fingiendo, y si salgo unos 5 o 6 años después, no me la vayan a hacer de tos, ok, no se enojen, nada más, ok, porque quiero ver qué se siente, andar por Tallagua y que no me conozca nadie, en Tallagua, entonces vamos a ver, no te despeguen, es como el fantasma de Tallagua, o sea nosotros vamos a morir, si se va a desfigurar, pues estamos aquí grabando, en un restaurante, si estás grabando mi blog, entonces por qué me interrumpes en este momento, se está grabando mi blog, ¿ah ya habías acabado? no, ah sí, porque ya había mi pasta, muchas gracias, le digo la pasta, gracias, buena paz, nada, gracias, grazie a todos, ¿Estarías justo y divorciado en menos de una semana? O sea, imagínate si finges tu muerte. O sea, estoy cansando por tu muerte. Realmente no podría perdonarte una fingidera así. A menos de que me digas, ¿sabes qué? Me voy a apelar para el extranjero porque... Fidí que me morí. Me robé no sé qué y me voy a morir. Te denunciaba ante las autoridades, pero ya no me preocupaba. ¿No? No, no. Ahora si le vas a fingir tu muerte, si me avisas. Sería buenísimo, me daría mucha risa. Pues igual sí, igual sí la finjo. Pero igual y como ya lo dije esto, cuando verdaderamente me muera me dirá, eh, le estás fingiendo el güey. No, pues no, pues no. ¿Qué tiempos tan productivos? Es que mía, ve, tengo este Grow Life que ya por fin me voy a poder evolucionar. Los llevo juntando, me enseñó Paco. Se me hace. Se me hace. Se me hace, se me hace, se me hace. 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 Es que trabajan con nosotros ejecutivos, que invierten su tiempo. Ustedes saben quién son. Muchachos. Juntase, 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 juntas con tus Pokémon para tener sus candies. Prendes un Lucky Egg para que se multiplique todo por dos. Y evolucionas como de 10 en un jalón. Y así subes de nivel. Padrísimo. Uff. Y así subes de nivel. Bien. Adiós. Muy bien. Hijo. ¿Qué vas a cantar hoy? Garcinito. Indicioso. Indicator de. No. 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 Ahora tú estás muy tranquila. Tendrás mil motivos para seguir tu vida. En cambio yo estoy en la orilla. Puedo estar herido, igual sigo vivo. No serás la única mujer que me ha dolido. Puedo estar herido, igual sigo vivo. No serás la única mujer que mi destino es cuestión de esperar. Puedo estar herido igual si lo vio No serás la única mujer que me ha dolido No serás la única mujer que me ha dolido No serás la única mujer que me ha dolido No serás la única mujer que me ha dolido No serás la única mujer que me ha dolido No serás la única mujer que me ha dolido ¡Vete, mi María! No serás la única mujer que me ha dolido Sigo enferma pero estuvo muy padre Había mucha gente muy linda La verdad fue una experiencia muy padre regresar después de unos cuantos meses Estuvo padre Así que muchas gracias Chicago y nos vemos el siguiente Estuvo padrísimo este viaje a Chicago Canto solo con la banda en el show de mi papá O sea cuando mi papá se despide bye 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 ya se va a cambiar Me quedo yo un ratito cantando con la banda Y estuvo padrísimo Pues amigos y amigas maestros maestras jóvenes o manás Este cuento se acabó por esta semana Bueno nos vemos la que sigue Y todas las que el divino curtidor nos permita seguir presentándoles Quiero reiterarles mi invitación a que nos recomienden A que nos compartan Si les late este espacio pues compártelo Compártanlo O sea así Para que tengamos más y más y más Seguidores del blog Así también a todos los amigos que les empieza a gustar La Apuesta Recuerden de seguir este programa en sus redes sociales La Apuesta Estos invito a que también a ellos lo sigan Porque tienen aparte de mí Historias sobre los demás ídolos y participantes Etcétera, etcétera Nos vemos la semana que viene Pórtense bien Y acuérdense de compartir todas estas ligas Con el hashtag Equipo Pepe Esto para La Apuesta Un fuerte abrazo Que estén muy bien Nos vemos la próxima semana Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.